La suerte sonidera Te fuiste y me dejaste, llorando por las paredes Te dijiste no puedo más, me voy no vas a cambiar No, 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 te miro al caminar, te doy cuenta que te quiero mil Te disculpo para no llorar, y te pido me perdones ya Dame chance mami, dame un chance, dame un chance para no llorar Dame chance mami, dame un chance, y perdona mi infidelidad Dame chance mami, dame un chance, dame un chance que todo cambiará Dame chance mami, dame un chance, dame un chance que te quiero Música Te fuiste y me dejaste, llorando por las paredes Te dijiste no puedo más, me voy no vas a cambiar No, 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 te miro al caminar, te doy cuenta que te quiero mil Te disculpo para no llorar, y te pido me perdones ya Dame chance mami, dame un chance, dame un chance para no llorar Dame chance mami, dame un chance, y perdona mi infidelidad Dame chance mami, dame un chance, dame un chance que todo cambiará Dame chance mami, dame un chance, dame un chance para no llorar Dame chance mami, dame un chance, y perdona mi infidelidad Dame chance mami, dame un chance, dame un chance que todo cambiará Dame chance mami, dame un chance, dame un chance que te quiero ¡Suscríbete!